Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí en el canal. Yo soy Félix King y si es la primera vez que estás viendo un vídeo mío te invito a suscribirte y muy importante, activa la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante importante y es que sí, si estás en tu camino para ser youtuber y no sabes cómo empezar, qué medios necesitas, este vídeo te puede ayudar muchísimo, ya que mucha gente se piensa que para empezar en YouTube literalmente necesitas tener una cámara profesional de último modelo, un aro de luz y qué sé yo, un pedazo de setup. Y aquí te quiero dejar algo claro, esto es totalmente falso, para empezar en YouTube únicamente puedes empezar con tu teléfono móvil, es tan sencillo como eso. Pero como mucha gente tiene ese prototipo que para ser youtuber necesitas lo mejor, la mejor cámara, el mejor setup, el mejor aro de luz... No, amigo, no funcionan así las cosas. De hecho, mi canal es un claro ejemplo de ello. Este canal con más de 125.000 suscriptores ha crecido solo con dispositivos móviles. Ya que en estos años que llevo en YouTube, pues he cambiado los móviles, pero literalmente siempre he trabajado con móviles. Jamás me he comprado una cámara profesional y jamás he tenido un pedazo de setup. De hecho, ahora mismo estoy sentado en una silla de madera. Uno, dos, tres, cuatro... Y ya está. Y tengo en fondo mi plaga de YouTube. Ese es mi setup. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A que realmente si quieres algo lo consigues teniendo lo que tengas. Me refiero, tienes un teléfono móvil, puedes llegar lejos con tu teléfono móvil. De hecho, también los vídeos más populares de mi canal los he grabado con mi dispositivo móvil. Te repito, jamás he utilizado una cámara profesional o algo por el estilo. Todo ha sido con mi móvil. Así que no te dejes llevar por la gente que dice que tienes que invertir, que tienes que fijarte en las herramientas. No, no estoy de acuerdo con esa gente, ya que realmente puedes crecer con tu móvil. Que tú puedes ir mejorando con el tiempo y puedes hacer inversiones, sí. Pero para empezar, puedes empezar con tu móvil. De hecho, a día de hoy yo sigo con mi teléfono móvil porque me gusta trabajar con el móvil. Me gusta, me siento cómodo. Hay gente que le gusta trabajar con cámaras profesionales, pero no es mi gusto. Me parece mucho más práctico con un móvil, grabas, editas y ya está. Yo, en mi caso, lo que he intentado hacer con el tiempo es ir comprándome mejores dispositivos móviles. Eso es verdad, ya que obviamente, como saben, con el tiempo van mejorando los teléfonos, las cámaras, etc. Así que bueno, con el tiempo te vas comprando mejores móviles, te estoy contando mi ejemplo. Y ya está, vas mejorando un poco la calidad. Llegando hasta el punto de, por ejemplo, si nos fijamos en la cámara de un iPhone X. Es que literalmente parece una cámara profesional. Pero claro, yo te lo digo desde mi punto de vista, desde mi comodidad, desde mi experiencia y desde mis gustos. Habrá gente que le guste comprarse una cámara profesional y grabar con una cámara profesional y es lo que le gusta a él. Bueno, respetable. Pero créeme, que no es algo que tienes que hacer sí o sí con el móvil. Por ejemplo, en mi caso, te estoy dando el ejemplo de que sí se puede. Por ahí dice el dicho, el que quiere puede. Con los recursos que tenga, pues va a sacar el mayor provecho de ellos. Y eso al final es lo que yo he hecho. Siempre le he sacado provecho a mis dispositivos móviles, ya que no solo los uso para lo típico, sino al final los vuelvo una herramienta de trabajo. Mi dispositivo móvil, aparte de ver redes sociales, de entretenerme, de jugar, es mi herramienta de trabajo. Así que sí, amigo, no te pongas excusas. Y si tienes un teléfono móvil, puedes ser youtuber perfectamente. 125.000 suscriptores conseguidos con mi dispositivo móvil. Y vamos a más. Voy a intentar llegar al millón de suscriptores con un teléfono móvil. Para demostrar que nada es imposible. Y como a mí me gusta enseñar las pruebas de lo que digo y que realmente puedes conseguir muchísimas cosas con un móvil, pues vamos a ver mis estadísticas. Estamos en el panel de control de mi canal de YouTube a tiempo real. Ahora mismo tengo 125.881 suscriptores. Y vamos a ver cómo ha estado este mes. Mirad, chicos, 2.800.000 reproducciones utilizando solo mi teléfono móvil. Ojo, en las últimas 48 horas he tenido 888.339 reproducciones. O sea, literalmente casi un millón de listas en 48 horas. Una total locura. Y como podemos ver aquí el gráfico, literalmente en el último mes hemos dado una subida espectacular. Esto lo hago para que te motives, para que veas que no es imposible y que si tienes un teléfono móvil como yo y es lo único que podemos tener por comodidad, o a mí yo lo hago por comodidad, puedes salir adelante. Y te repito, este canal mi objetivo es llevarlo al millón de suscriptores. Y espero poderlo conseguir solo con mi teléfono móvil. Obviamente, si puedo ir mejorando el móvil con el tiempo, si sale un buen móvil con una buena cámara, pues me lo compraré, porque será mejor que esta cámara y podré traer mejor contenido. Pero si no, pues seguiré con este dispositivo, que no me ha dado problemas. Pero como te puedes dar cuenta, es posible todo. De hecho, vamos a ver aquí los vídeos más populares. Entonces, aquí tenemos los más populares del último mes. Un short con 775.529 reproducciones. Otro short con 648.931 reproducciones. Y el tercero con 55.903 reproducciones. Chicos, casi todos shorts con un millón de vistas, que espero que lleguemos a dar millón de vistas. Así que nada, chicos, quería enseñar eso para que veas que con un dispositivo móvil también se pueden conseguir grandes cosas. Dicho esto, vamos allá. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda suscribirte, activar la campanita, seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción. Recuerda que yo soy Feli King. Chao, chao. Chao.